Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Cuando son exactamente las 10 de la noche y con 29 minutos estamos ubicados en el auditorio central de la calle Neri obra establecida en la ciudad de Lanzo, La Paz, Bolivia 8, 24 de mayo del 2014 tenemos aquí a nuestro hermano, su nombre completo y adelante con su testimonio Así es, mi nombre es Gonzalo Mamani Condori bueno, de repente pasé por la calle y me invitaron a pasar a esta gran congregación que se ha realizado hoy un encuentro de muchos jóvenes, escucharon la palabra de Dios y saben, me ha llegado al corazón, me ha renovado y yo sé que Dios ha obrado en mi vida y estoy totalmente agradecido con Él y yo sé que Él va a obrar en mi vida, Él ha cambiado mi vida yo sé que desde hoy, desde este minuto, mi vida ha cambiado hermanos qué hermoso hermanito, tal vez también podrías compartirnos hermano, cómo has venido cómo te vas hermano amado saben, antes de que mi vida cambiara hoy día yo tenía muchos problemas, ya sea familiares, tenía problemas en el colegio en todas partes, tenía problemas con mis padres, no me llevaba tan bien con mis padres con mi hermanito era la misma cosa, yo sé que esto va a cambiar con la predica que hemos tenido hoy día por parte del pastor Ricardo Claure nos ha servido mucho esas palabras y son palabras de aliento para cambiar todo y esto lo voy a testificar a todo el mundo, lo voy a decir a mis amigos de clase no sé, amigos de zona, de barrio, les voy a decir lo que hoy he aprendido y esto lo voy a decir a todos, verdad qué bendición hermanita, quisiera compartirnos algo más hermano, adelante les invitaría a todos ustedes a que participen, yo sé que se está realizando en muchas partes y les invito a que participen en esto, Dios está cambiando las vidas en todas las personas que haga falta sal, 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 restaura, vivifica, transforma, dame vida, dame vida, dame vida, mi amado Señor campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas